El parámetro de ensayo son 10 toneladas, 70 kilómetros por hora. Justamente en comparación con la versión anterior, otra de las partes importantes para hacer este diseño de las barreras es la tipología del vehículo, donde en este, como lo ven, ya se tiene un centro de gravedad superior. Por lo tanto, aquí comenzamos a variar calidades de los aceros, comenzamos a variar espesores, longitudes de los costes, profundidades de hincado. En definitiva, con respecto a la superficie de roedura o el asfalto, empieza también a modificarse a esa altura, justamente con la intención de poder tener este nivel de desempeño. Entre otras recomendaciones, los expertos en materia explicaron que el mantenimiento de valores del retroreflectividad adecuados garantizan que las señales y marcas viales sean visibles después del anochecer.